No tienen que dar respuesta a lo que estamos pidiendo. Según informes de la Secretaría Nacional de Discapacidad, CENADIS, en el país hay más de 400 mil personas con discapacidad. Para obtener los beneficios de la Ley 42 del 27 de agosto de 1999, por lo cual se establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, se debe contar con la certificación. Este es un seminario que es avalado por la Organización Mundial de la Salud y que capacita a los profesionales dotándolos de la herramienta para hacer una evaluación de las personas con discapacidad y que ellos puedan recibir los beneficios. Lograr las certificaciones de las personas con discapacidad lo que hace es dar un paso más de avanzada en el cumplimiento de los derechos humanos, porque al certificar una persona con discapacidad, quiere decir que a esa persona le hacemos acreedor a sus derechos. En la página web de CENADIS aparecen los requisitos para la certificación. Estos son, llenar el formulario, certificación médica de no más de seis meses a la fecha de solicitud, fotocopia de cédula o pasaporte del interesado. Si es menor, copia de certificado de nacimiento. Los beneficios van a ser mucho mayor para las personas con discapacidad. ¿Cuáles beneficios? Son la serie de prestaciones que implicarían, por ejemplo, descuentos en la compra de equipos ortopédicos, de audífonos, de todos los que son, por ejemplo, férulas, aditamentos que requieren las personas con discapacidad andadera, sillas de ruedas, bastones, etc. Toda la cobertura, por ejemplo, que ellos requieren para su proceso de rehabilitación. Según un estudio del 2017, en cuanto al tipo de discapacidad, el 61% tiene discapacidad física, seguido por la intelectual y la auditiva con 17%. Oscar Citón, director de Cenadis, habló sobre las próximas actividades. El día martes 3 estamos lanzando una campaña que hemos denominado Ruta Accesible para las Personas con Discapacidad, en donde vamos a tener buses adaptados para transportar personas con discapacidad en silla de ruedas a Cenadis, de tal forma que las personas con discapacidad pueden llegar a la gran terminal y le vamos a tener un punto estratégico donde los vamos a concentrar y de ahí todos los días vamos a tener el servicio para llevarlos a las oficinas de certificación. Con 200.971.71, Panamá es la provincia del país con más personas con discapacidad, según un informe del Cenadis. Con Cámara de Iván Girón, Linda Baran, Next Noticias. ¡Gracias!